Música Muy contento, muy entusiasmado de que llegamos a este estreno así Me siento muy satisfecho con la película Pues fue muy interesante y duro, doloroso ver lo que está pasando Pero al mismo tiempo si no le ponemos luz va a seguir pasando igual El sueño americano es un sueño falso Lo importante es que la realidad se transforme, no que vivamos en el sueño ¿Qué edad tienes? 18 recién cumplidos Nacionalidad Mexicana A lo mucho tienes 16 y me vas a decir que en carajo te di este pasaporte Yo soy Sabina Rivas Vengo de paso Voy al gabacho Lo mío es cantar Es mi sueño Usted sabe que yo prometí estar medio año nada más para sacar lo suficiente y seguir para arriba ¿Qué te crees que puedes venir a hacer tu desmadre acá? En México usted será lo que quiera Pero acá de este lado no es ninguna autoridad ¿Y quién le? No No